Muy buenos días. Tengan todos ustedes un saludo para las alcaldesas y los alcaldes de este nuevo periodo de gobierno, el cual han asumido recientemente hace menos de un mes. Saludo también para las autoridades de diferentes organismos que también asisten a esta importante reunión que convoca a los alcaldes de costa, sierra y selva del país. Saludo a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene un rol muy importante a lo largo y ancho de todo nuestro país. A los funcionarios, que son el soporte, el apoyo de una buena gestión municipal. Todos, juntos, trabajamos para forjar un país mejor. El Estado está dividido en tres niveles de gobierno para brindar todos los servicios a la población a la cual nos debemos. El nivel municipal, local, el nivel regional y el nivel nacional. Si nos juntamos y juntos trabajamos para lograr la mejora del nivel de vida de todos los ciudadanos, recién ahí estaríamos cumpliendo nuestra función. Hace pocos días he estado también en un acto similar, en la convocatoria de los gobernadores regionales, donde han elegido a su nueva directiva, a su nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, al igual que lo van a hacer ustedes entre el día de hoy y el día de mañana. Auguro una buena elección donde ustedes puedan elegir a sus representantes de una manera clara en función de las propuestas. Comentaba hace un momento que, como nunca, hay muchas expectativas en estas elecciones, que incluso está generando el interés de más de 10 candidatos en participar. Qué bien, qué bien. Y qué bien que incluso la OMP va a llevar a cabo el proceso para que haya total transparencia y que las autoridades que representan a todos los municipios del Perú puedan realmente llevar la voz de todas las municipalidades. Y estamos aquí atendiendo esta gentil invitación porque somos creyentes del proceso de descentralización. Nosotros creemos que el progreso y desarrollo de nuestro país debe darse con equidad y debe darse con una visión de un país amplio, diverso, con muchas necesidades, pero que deben ser atendidas por igual. Hay muchas demandas y necesidades aquí, en la ciudad de Lima, la capital, y hay que atenderlas, pero tan importante como atender las necesidades de aquí de Lima, hay que atender las necesidades de los distritos más alejados de nuestro país. Y tiene que ser un gobierno nacional que mire por igual a todos los peruanos. Y eso lo estamos haciendo. Y por eso es que no lo podríamos hacer si no asignamos un mayor presupuesto. Y cuando hablamos de descentralización lo hablamos con cifras. No solamente hay que caer en el discurso nuestro mensaje descentralista. Porque sin presupuesto no se pueden hacer los proyectos que generen el progreso y el desarrollo de sus jurisdicciones. Por eso revisaba las cifras del presupuesto del año pasado, 2018. El año pasado, 2018, la suma del presupuesto de los 1.850 municipios toditos, la suma, el presupuesto de inversiones, de apertura, con la que empezaron el año, fue 4.800 millones de soles. El PIA, lo que ustedes ya conocen como el PIA de inversiones. Todos los municipios sumados, 4.800 millones. Este año, 2019, para empezar, el PIA en inversiones de la sumatoria de todos los municipios es 8.200 millones de soles. 65% más que el año pasado. El presupuesto en general, 2019 respecto al 2018, ha aumentado en 6.9%. Si hubiéramos querido hacer lo mismo que se hizo el año pasado en presupuesto, hubiéramos aumentado el presupuesto de 4.800 de PIA, 6.9%. No, como le digo, las cifras, 65% más. Pero eso no es todo, porque en función de lo que vayamos viendo de necesidades particulares que tenga cada región, seguiremos ampliando ese presupuesto a través de transferencias que ya hemos comenzado a hacer en el mes de enero. El año pasado se batieron récord, como bien lo ha dicho nuestro presidente actual aún, del AMPE, el alcalde Benavides, se ha transferido más de 10.000 millones de soles en el transcurso del año a las diferentes regiones del Perú a través de sus municipios. Y queremos este año hacer lo propio. Para ello, vamos a viajar a todas las regiones. Como ya lo hemos hecho, vamos a ir una por una para hablar con ustedes y escuchar directamente sus necesidades y contrastar su plan y su visión que tienen de desarrollo para su distrito, para su provincia, con la que nosotros tenemos de igual manera. Y hacer un mismo esfuerzo. No duplicar acciones. Tenemos que complementarnos. No puede competir el ministerio con el gobierno regional, con el municipio. No es competencia. Es complementaridad. Tú te encargas de esta actividad, yo me encargo de esta otra y tú de tal. Sumado, vamos a lograr la atención de las necesidades de la población. Cada quien con su responsabilidad. Gracias. Hemos, el año pasado, recibido algunos requerimientos. No todos los municipios, pero algunos municipios tienen adicionalmente el presupuesto de transferencia de tesoro público. Tiene un presupuesto de cano, de cano minero. No todos lo tienen, pero un porcentaje importante. El problema es que ese presupuesto se lo transfiere en julio. Y entonces, les exigimos que ejecuten bien el presupuesto. Pero una parte importante de varios municipios recién lo reciben en julio. Y entonces, ¿cómo en cinco meses van a hacer el trabajo de un año? Y luego se les dice, son ineficientes, no gastan bien. Pero, ¿cómo van a gastar si tienen menos de la mitad del tiempo para hacer efectivo ese gasto? En consecuencia, si ustedes pueden haber apreciado, hoy, en el diario oficial El Peruano, hemos sacado un decreto supremo donde hemos dicho que el 60% del presupuesto del cano que reciben los municipios y regiones será transferido en el mes de febrero. para que puedan desde febrero comenzar a utilizarlo. Pero así como atendemos sus demandas y sus requerimientos, en estas responsabilidades hay derechos y hay obligaciones. Y una de las obligaciones que tienen todas las instituciones es gastar el presupuesto con calidad de gasto y con oportunidad de gasto. Y entonces, revisando hoy día temprano las cifras de ejecución, presupuestar de los municipios, vemos que ahí estamos fallando. Y así como yo le digo las cosas buenas, también tengo que decirle la llamada de atención. A pesar de que el año pasado solamente tenían inversiones 4.800 millones todos los municipios, en enero ya habían invertido, ya habían gastado, o como se llama técnicamente, ya habían devengado cerca de 200 millones de soles. Poco, pero ya comenzaban a trabajar con 200 millones. En este primer mes del año 2019, a pesar que el presupuesto de inversiones ha crecido 65% a más de 8.000 millones, cuando pregunto ayer al Ministro de Economía y los municipios de los 8.000 millones de soles, ¿cuánto han gastado en el primer mes? Si el primer mes del año pasado fue 200, ahora deben ser 300 porque tienen más presupuesto. 30. 30 millones es la ejecución de los 1.850 municipios en lo que va del mes en inversiones. Entonces, realmente es comprensible porque es primer mes de gestión y se están acomodando en la gestión, tomando las decisiones seguramente importantes, completando su equipo. Pero es comprensible el primer mes, pero ya no el segundo. En consecuencia es una llamada de atención porque con este nivel de ejecución los múltiples problemas que se tienen a nivel nacional no van a ser atendidos. Tenemos que tener mayor capacidad de ejecución. Enero prácticamente no se ha ejecutado nada. 30 millones de 8.000 millones es prácticamente nada. en consecuencia con sus equipos de trabajo con sus profesionales que lo acompañan tienen que replantear para revertir esta situación no en abril no en junio a partir del próximo mes porque lo que no hay es tiempo. Cuatro años se pasan volando. Ustedes tienen muchas necesidades en sus jurisdicciones. entonces no hay tiempo que perder desde el inicio hay que comenzar a trabajar atendiendo las necesidades de su población más aún cuando gran parte de sus proyectos son de continuidad. Ustedes han encontrado ya una serie de proyectos de obras que ya las venía haciendo el anterior alcalde y que tiene presupuesto para continuarla. En consecuencia hay que continuar esos proyectos. No podemos paralizar proyectos que vienen en ejecución y que van a dar beneficios a la población. En consecuencia tenemos que trabajar responsablemente y cuando ustedes planteen las necesidades me tendrán a mí a su lado para apoyarlos. Me tendrán a mí para trabajar codo a codo con todos ustedes con el equipo el gabinete ministerial que sabe perfectamente que este es un gobierno descentralista que lo único que pide a sus alcaldes para apoyarlos es que uno que tengan claridad de objetivos una buena programación qué cosa es lo que necesita su distrito su provincia eso es fundamental claridad qué quieren hacer para poder apoyarlos y el segundo objetivo es que la inversión se haga totalmente transparente si ustedes garantizan que están trabajando con honestidad tendrán todo el apoyo del gobierno si ustedes garantizan que están luchando contra la corrupción tendrán todo el apoyo de lo contrario también tendrán todo el peso de la ley queremos recuperar la confianza de los ciudadanos la ciudadanía ha perdido confianza en sus autoridades poco a poco ha ido perdiendo confianza en su alcalde en su gobernador en el ministro en todos porque les hemos fallado ahora tenemos que recuperar esa confianza trabajando trabajando con eficiencia trabajando con firmeza pero más importante trabajando con honestidad y como el trabajo de los alcaldes merecen una dedicación 100% yo sé cómo trabaja un alcalde responsable no tiene horario no tiene horario está pendiente de sus necesidades mañana tarde y noche no tiene sábados no tiene domingos porque ya el fenómeno natural ya comenzaron las lluvias y tiene que el alcalde es la primera respuesta porque el alcalde es la autoridad que está más cerca de la población y tiene que atender y sí coincido con el alcalde Benavides en un pedido que he recibido de muchos municipios que el sueldo de los alcaldes y alcaldesas es muy bajo y vamos a corregirlo nuestro gobierno va a corregir esa situación no está bien lo que han hecho algunos municipios de hacer un incremento ilegal no la ley prohíbe que con el concepto de la autonomía se pueda incrementar directamente el sueldo de los alcaldes y eso tendrían serios problemas con contraloría y con denuncias posteriores pero como somos conscientes de esa situación yo le he dicho al ministro de economía que evalúe la situación nacional del Perú y que en el primer trimestre antes del mes de marzo saquemos nosotros el instrumento legal a través de un decreto supremo para variar el decreto del 2007 y poder modificar y poder modificar los sueldos incrementar de manera racional de manera responsable pero reconocer el gran esfuerzo que hacen todos los alcaldes de esta manera vamos a poder vamos a poder acercarnos a la población y vamos a trabajar con ella con la población con la sociedad civil para ser grande nuestro Perú hace un momento coincidente con esta importante reunión de los alcaldes del Perú tenemos una reunión sobre la política de competitividad y productividad tenemos que cada región determinar cuál es nuestro potencial para desarrollarlo para crecer para progresar y entonces si logramos identificar ese potencial podemos generar las condiciones para mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos de nuestro país lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque el pueblo está trabajando de la mano con nosotros porque le hemos dicho al pueblo que nos apoye en esta lucha contra la corrupción y nos está dando el apoyo pero la lucha contra la corrupción no solamente la hace el presidente la lucha contra la corrupción no solamente debe ser en mejorar las instituciones del poder judicial la lucha contra la corrupción también está en los más de mil ochocientos municipios que ustedes representen ayúdenme a luchar contra la corrupción ayuden a recuperar la fe de los peruanos en su gobierno ayuden todos juntos a lograr el progreso y desarrollo del Perú nuestros hijos nuestros nietos van a agradecer el trabajo que hagamos ahora yo estoy seguro que están dadas las condiciones para hacer de nuestro país un país próspero desarrollado y justo solamente depende de ustedes solamente depende de nosotros juntos estoy seguro que lo vamos a lograr muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero